Muy buenas gente, aquí de Congelatus, estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo una nueva tier list y en esta ocasión vamos a fusionar las dos cosas que más me gustan de este canal ahora mismo que son las tier list y super card, así que vamos a hacer una tier list sobre los mejores diseños o de algunas cartas, he buscado por aquí en el tier maker algo de super card y tenemos por aquí muchas cartas de evento con diseños así distintos y vamos a puntuarlas a ver en qué tier las metemos así que vamos a empezar con esta carta de AJ Styles que la verdad es que me gusta mucho vamos a dejarla en tierra no, tierve, tierve, tierve chicos, de momento AJ Styles tierve, me gusta esta carta, si no me equivoco es la carta Russell Media se queda en tierve siguiente, Alexa Bliss Alexa Bliss va para tierra, o sea, el diseño de las cartas definitiva a mí me mola mucho las cartas definitivas de evento estas que hicieron me mola mucho y el hecho de que tenga el campeonato sabéis que a mí me pierden las imágenes con campeonatos chicos así que para mí esta se queda en tierra siguiente, Braun Strowman nah, Braun Strowman tier C porque lo bonito es el fondo pero la imagen de Braun Strowman bastante, bastante sin más entonces, para mí de momento tier C que no quiere decir que no me gusten o sea, lo que pasa es que en este tier o sea, en este tier maker, en esta tier list va a haber bastantes cartas muy bonitas creo que que las ponga más arriba o más abajo no quita que me guste o no simplemente, pues, que está un poquito más abajo entonces, seguimos Brock Lesnar sabéis que yo odio a Brock Lesnar no me gusta nada el personaje de Brock Lesnar pero esta carta chicos, para mí es de tierra o sea, y estaría cerquito del tier S o sea, si en lugar de Brock Lesnar fuera, fuera otro seguramente iría directa a tier S lo que pasa es que como yo le tengo bastante manía a Brock Lesnar la vamos a dejar en tierra vamos a intentar ser objetivos pero la carta es muy chula pero para mí no es de las mejores mejores así que, vamos a seguir Jericho la verdad es que yo no había visto nunca esta carta de Jericho es, creo que survival y está muy chula pero más por el fondo que por la imagen es que la imagen también mola o sea, está chula pero no creo que llegue a tierra seguimos Daniel Bryan esta... pues mira chicos, tier C o sea lo mismo, el fondo está guapo pero lo que es la imagen de Daniel Bryan en sí es como una imagen muy, muy común de Daniel Bryan no, muy típica así de... pues eso Daniel Bryan así, enfadado, punto bastante sin más en cambio este, Daniel Bryan con el campeonato intercontinental para mí sí que se merece el tierra o sea, mira que vamos a poner todas las de campeonato en tierra ¿sabes? porque están muy chulas así que de momento vamos así Dean Ambrose esta de Dean Ambrose a mí también me mola mucho y también la vamos a poner en tierra o sea, esta de Dean Ambrose me gusta muchísimo o sea el fondo aquí sí que concuerda muy bien con la imagen porque es el hecho de que Dean Ambrose está puto chalao o sea, es costado aparte con lo del Ambrose Asylum y eso por detrás como que puede ser un manicomio quemándose o así con llamas tal un edificio ardiendo algo que puede haber quemado él no sé, como que concuerda muy bien la idea con la imagen y me gusta mucho siguiente Dol Sigler para mí esta carta sí, pero esta carta se queda en tier B o sea, como veis las cartas que estoy poniendo en tier B siguen como todas más o menos un patrón y me gustan me parecen bonitas pero no llegan a tierra esta carta de Finn Balor Demon yo la voy a dejar en tier C chicos o sea, no porque no sea bonita sino porque hay muchas así de Finn Balor y me parece exactamente igual a la carta Russell Mary de Finn Balor o sea con el fondo un poquito más morado pero poquita cosa más siguiente Hulk Hogan para mí tier C chicos o sea más o menos son iguales todas las cartas del Huster y ninguna tiene nada que digas tu Dios es ultra épica está guapísima entonces para mí tier C John Cena pero mira chicos no vamos a meter todas las cartas con campeonatos en tier A porque esta de John Cena la voy a dejar en tier B me parece que la carta en sí es muy bonita pero no me parece que sea más bonita o que sea tan bonita como todas estas cartas o sea, de aquí por lo menos la pondría igual la pondría así como la primera de tier B pero no creo que llegue a tier A o sea, no me parece tan bonita por mucho que mira que yo soy fan de John Cena topísimo pero no creo que llegue a tier A siguiente Kane yo lo siento chicos yo soy muy fan de Kane pero de Kane Kane del puto monstruo rojo esto que hicieron de meterlo con la autoridad y que Kane esté con traje yo creo que es la peor decisión que pudieron hacer con Kane en toda su carrera o sea, no me gusta absolutamente nada tío nada, 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 nada o sea todo lo que sea Kane corporativo Kane con traje para mí es un F en el chat seguimos Kevin Owens esta para mí de Kevin Owens es TNS chicos o sea, esta para mí de Kevin Owens es TNS o sea me parece que está guapísima todo los colores de la carta con los colores de la foto de Kevin Owens con la camiseta también en rojo con el campeonato universal todo me parece que la carta es perfecta chicos me parece una de las mejores cartas que han hecho en Supercard siguiente Nicky Vela Nicky Vela Nicky Vela yo la voy a dejar en TLC porque no igual que Page o sea son cartas realmente que son iguales a una carta survival normal que que la imagen es muy típica de ellas que no no destaca por nada realmente o sea son cartas bonitas pero sin más esta de Roma esta de Roma la voy a mandar también a Tier B me gusta es una pose que no suele poner Roma así está como que parece que se va a romper el chaleco cara de mala hostia los colores cuadran bien con la foto bonita sin más esta de Nakamura para mí es Tierra o sea esta de Nakamura es la primera carta de Nakamura que sacaron está ni siquiera con el atuendo in ring sino que está con el atuendo de la entrada como pega muy muy bien todo el atuendo suyo con los colores del fondo me parece una carta muy bonita así que para mí es Tierra esta de Rocky para mí Tier D chicos me parece fea la carta o sea los inicios de de Rock no son su mejor parte o sea no me parece bonita sin más siguiente Undertaker Undertaker esta carta para mí es Tier B o sea es muy bonita pero tampoco es que destaque por encima de las demás cartas de Undertaker o sea sin más después la carta de evento de Sabresland 18 de Adam Cole yo también la voy a poner en en Tier B me parece una carta bastante bonita pero tampoco es de las que más me gusta o sea es de las más bonitas de Adam Cole el problema que tienen con Adam Cole es que todas las fotos también son más o menos iguales entonces le falta ese puntito o sea está así como haciendo el boom pero no sé le falta le falta un poquito para mí para llegar a Tierra después esta carta de Sabresland 17 de Halloween de AJ Styles para mí es Tier C o sea no me gusta no me gusta la carta la tengo y siempre le cambio el render por otro porque esta carta así como a los zombies no me chista demasiado en cambio esta sí que va directa para Tierra que es la del 2K19 que como veis es parecida a la del 2K15 creo que es o 16 son bastante parecidas estas dos pero a mí me gusta más la de arriba porque creo que los colores combinan mejor la foto de AJ Styles me mola más con el pelo más largo como un poquito despeinado me molan mucho más o sea para mí esta es Tierra esta de Aleister Black para mí es Tierra S chicos o sea este diseño de Aleister Black me parece la hostia o sea ya solo con ver esta carta ya dices uh este tío es imponente este tío es importante me parece me parece una colada de carta me parece de los mejores diseños si no me equivoco solo lo sacaron para esta carta así como el fondo con el sol como si fuera un eclipse el personaje de Aleister le pega muy bien algo así como oscuro con los colores dorados me parece muy bonita esa carta siguiente Alexa Bliss esta chicos yo la voy a poner también en Tierra S no es la más bonita del juego no es no lleva título seguramente sea más bonita la carta que puse en Tierra pero para mí significa mucho la carta de Alexa Bliss porque fue mi primera carta de evento esta de aquí fue mi primera carta de evento ya lo he repetido en infinidad de vídeos y le tengo tanto cariño que para mí es Tierra S o sea pensad que esto es mi opinión chicos seguimos la carta de Andrade de evento de Titán para mí tier B o sea sin más o sea está chula pero no no considero que sea cosa del otro mundo siguiente la carta de WrestleMania 35 de Ander the Giant para mí es otro C o sea el personaje de Ander the Giant me gusta pero tampoco es que destaque por nada en sí la carta sí que es verdad que las cartas de evento de WrestleMania 35 estaban chulas con el metro así por atrás pero tampoco es que que me que dijeras ¡buah! me encanta o sea que se queda en Tierra ya os digo estas cartas me gustan me parecen bonitas hay muchas cartas que pondría en Tierra W de lo feas que son pero simplemente creo que no es tan bonita como las que están en Tierra después la carta de Batista de eh Vanguardia Tierra o sea sí 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 Tierra o sea las alas como celestiales con el atuendo así de 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 no para mi tierce o sea las cartas de 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 hasta que adoptó el personaje de de man para mi son todas iguales más o menos son todas iguales cortadas por el mismo patrón el el fondo de goliat casi me gustaba más carta de boogie man la carta de boogie man para mi se queda en tier B o sea me gusta mucho y es una carta bastante exclusiva porque hay muy pocas cartas de boogie man pero pero no considero que sea tan bonita como las que están en tierra así que ahí se queda en cambio esta carta de de fin sí que la pondría en tierra o sea la carta esta que al hacer la pro como que el negro del fondo lo negro del fondo se como que se quitaba y se veían a veces las escenas con caras y por ahí me parece una colada de carta carta de evento de breadcart de summersland 10 y 18 ¿verdad? sí sí para mí se queda en tier B o sea me gusta me parece bonita pero no me parece que sea el mejor diseño de la historia vale vale vamos a ver la verdad la puntada es que aquí ahora tenemos que bajar un poquito pero bueno la carta de The Finn de Bray Wyatt la primera vamos a dejar en tier no de hecho en tier C o sea me parece bonita pero sin más o sea no es un diseño que me guste demasiado vale carta de evento de Hulk Hogan esta la voy a meter también en tier B así que es verdad que la carta como veis el diseño es parecido o sea es como esta pero con el gorrito pero lo que mola de esta carta es el fondo así con el plumas que llevaba que llevaba el Hulkster así que a mí me mola siguiente la carta de evento de resumen de 36 de Jeff de resumen de 33 perdón de Jeff Hardy para mí esta se queda chicos en tierra me parece muy chula pero se queda en tierra si si se queda en tierra siguiente la carta de evento de resumen de 34 de Jeff Hardy para mí esta también se queda en tierra así que vamos a dejarla por aquí sabéis que soy muy fan de Jeff Hardy pero no llegan a tier S en cambio esta para mí sí que lo llega vamos a ponerla aquí un segundo porque ahora ya casi no me caben en la pantalla así que para mí esta sí que es tier S chicos me parece súper chula la carta o sea le pega muy bien increíblemente la cara blanca con los colores rojos y las rocas por ahí de derrota esta carta no la pude conseguir porque fue justo creo que la primera carta de evento de categoría rota justo después del cambio de temporada y no he conseguido la carta algo que me da mucha rabia pero pero bueno pero me mola mucho siguiente la carta de John Morrison para mí esta también es tier o sea me parece muy chula después de su regreso a WWE la primera carta de evento de Royal Rumble me pareció muy fea o sea la de Samoa Joe me pareció muy fea y en cambio este diseño con las cuerdas por aquí y gente por atrás como peleándose me parece un diseño muy 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 guapo así que para mí se queda en tier siguiente Mick Foley de Navidad para mí se queda también en tier B o sea igual que igual que Andrade si os fijáis joder si os fijáis es el mismo diseño y tal y es Papá Noel o sea es una carta de Mick Foley Papá Noel para mí se queda en tier B después la de Ronda Rousey a mí decir chicos que la de Ronda Rousey no me gustó nada o sea es el diseñador que hizo las cartas de Rey Misterio Undertaker Triple H para la categoría Reserva en 35 pero si a los otros se les ve de cuerpo entero entonces pues queda guay la carta pero es que aquí una carta con un primer plano del careto de Ronda Rousey a mí no me parece chulo o sea no es como si estuviera luchando una carta imaginaos que luchan estas dos es como si estuviera luchando una carta de una luchadora contra una cara o sea es contra una cabeza entonces a mí no me gusta carta Cataclismo de Samoa Joe para mí se va a tier B o sea las cartas Cataclismo de evento me parecen muy chulas me parecen de las más chulas que han hecho pero es verdad que la carta de Samoa Joe no me parece la más chula o sea tanto la carta creo que fue de Seth Rollins como sobre todo la carta de Undertaker de evento de Cataclismo me parece mucho mejor así que ahí se queda en tier B pero arriba de tier B veis esta carta de Samoa Joe a mí me parece horrible o sea la foto de Samoa Joe está chula pero esta es la primera carta de evento de Royal Rumble y para mí para mí se quedó muy muy fuera este diseño no me gusta nada y por último la carta del 2K18 de Seth Rollins que para mí también se va chicos a tier B o sea no me parece que sea la mejor carta de Seth Rollins está chula pero ahí se queda así que nada gente para mí esto se quedaría así hay muchas cartas que para mí estarían en tier A y alguna que estaría en tier S que no han puesto por ejemplo pues eso la de AJ Styles con el cinturón la de Roman con el cinturón y el Money in the Bank yo que sé la carta por ejemplo de Jeff Hardy de Neon a mí para mí estaría casi en tier S la carta yo que sé la carta del Asman Standing de Triple H o la carta que sacaron hace poco de Triple H también estaría también estaría ahí seguramente así que si queréis que traiga más cositas así de Supercard ponédmelo en los comentarios ponédme cuáles son vuestras fotos favoritas os dejo el tier list en la descripción por si queréis pues eso por si queréis hacerlo vosotros y mandármelo por ejemplo por Twitter así que nada gente aquí lo vamos a dejar muchas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en la próxima con otro vídeo adiós